Oye, voy a estar por acá y voy a ir por el lado. Sí, yo creo que la tema es allá porque aquí nos vamos a estar subiendo la bici. Ahí en el espino de ahí. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha, yo creo. Oye, y bueno, ellos tienen un circuito especial. Ya lo tienen muy claro. Está la regla técnica. Y tienen cuatro giros. Así que, chicos, ahí vamos todos observándonos. Al corteo de tres, dos, uno, y se fueron. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! La transición ahí. Hay una transición. Número 205. Mira, viene el segundo lugar acá. El CX. Va por ahí tomando el campeón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡ IV! Felicitaciones. Allí está la planta. Allí está todo más atento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Aquí es para acá? ¡Eso es lo que me ha faltado! ¡Vamos! 205, terminado, terminó. Miren, siguen yo, siguen yo Miren, siguen yo Mata MCB, la cañita MCB Ya, debes de la... Cero, que venia Venia bomba, si coniaba arriba Si, anigo, ya Vivo, vivo, vivo Dominó, cansadísimo, todo bien amigo Tu categoría Rackle Rackle O'Cross Atención, los botas pa' ahí Ya van a doble, por favor